Y bien amigas y amigos, para mí es un verdadero placer presentarles en esta ocasión al señor Fernando López Mustafá, gerente de operaciones de Extraining Sport Bar, una nueva propuesta que usted va a poder ver en el Estadio Quisqueya. Fernando, ¿cómo estás? Háblanos precisamente de esto nuevo que se ve ahora en el Estadio Quisqueya y de cómo lo está tomando toda la organización. Claro, este bar se creó para todo público, a todos los fanáticos, sin distinción. Es una propuesta diferente, que no teníamos en el Estadio, para luego que pasen los juegos, tener un sitio donde quedarnos y terminar de ver otros juegos también, que no han acabado, por ejemplo, en el interior del país. Pueden bajar para acá y ver los juegos que se siguen transmitiendo todavía. Este, como nosotros lo llamamos, es un antes, un durante y un después de cada juego. Porque abrimos dos horas antes, cinco y media, los juegos de la semana, cuando empiezan siete y quince, siete y media, vamos a decir cinco, cinco y media de la tarde. Seguimos abiertos también durante el juego y ya pasado el juego duramos una hora y media, dos horas más. Todo depende de cómo esté el ambiente. Bueno, tenemos en lo que es comida, tenemos un menú bastante amplio, desde nachos, empanadas, kippes, sándwiches, hamburgers, carnes, tenemos de todo. Pechurina, de todo, pueden encontrar de todo aquí, hasta ensaladas, wraps. Manejamos los mismos precios adentro del estadio, de la cantina del estadio. O sea, por eso se hizo a propósito para que el mismo público que ya está adentro consumiendo, pueda venir aquí a consumir al mismo precio, sin tener una variación, ni que diga, bueno, está un poco caro, no, pero no, lo dejamos igual, tal cual, precio del estadio. Muy bien, Fernando. Bueno, la invitación para toda la gente, todos los fanáticos que se den cita en el estadio Quisqueya a disfrutar cualquier juego de pelota, sé tú mismo el que pueda invitarlos. Claro, mira, invito a todos los fanáticos de todos los equipos a que se den cita por aquí, por el Strainings por Bar, sé que no le vamos a defraudar y van a salir bien contentos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.